Esto entonces, esto concuerda con los genes, pero además hay otra cosa muy interesante. Se supone que si yo soy un poco más gordito, si yo vivo al sur, mi voz debería ser más aguda. Si yo disminuyo el tamaño, fuera un poquito más flaco, perdón, viviera más al norte, mi voz debería ser más grave. Uno espera en teoría que eso se mantuviera en los campinteros, que los campinteros de Alaska tuvieran tonos de voz, o ya tono de la llamada peak, un poquito más aguda que los que viven al sur en Florida, que son naturalmente más delgados. Y no naturalmente, son más delgados porque hay una regla de esas de la biología que dice, que entre usted más cerca viva a las zonas tropicales, usted debería ser más delgado, usted no debería tener tanta masa gordita. Y nosotros no encontramos tampoco evidencia de eso. No hay evidencia en que los carpinteros del norte, en latitud, tengan frecuencias o tonos más altos. Y esto contradice a lo que había en otros estudios, diciendo que esto podría pasar. Y lo mismo ocurrió con la duración de la llamada peak del carpintero. No encontramos ninguna relación entre esa duración y la geografía. Una asociación casual, utilizando otra vez, como dijo, cosas estadísticas. Pero esto es muy disiente si uno abre los ojos y lo combina con otro tipo de datos. O si mira lo que otros han estudiado y se da cuenta que, o nosotros podemos decir con un poco de confianza, que la historia del carpintero ha sido la siguiente. Uno, el carpintero, después de que esos pedazos de hielo gigantes retrocedieron, a la tierra calentarse y al llegar el momento en que estamos hoy, que se está calentando más, después de que eso ocurrió, los carpinteritos básicamente se movieron al norte y fueron colonizando paulatinamente las áreas. Entonces uno esperaría que, digamos, que le soltaron la venda a los carpinteros después del último, desde que el hielo se fue, y ellos fueron, entonces, gradualmente moviéndose, reproduciendo, a medida que también la vegetación permitió que ellos vivieran, hasta que hoy día los carpinteros vivieron por toda Norteamérica. Y seguramente, como ustedes se han dado cuenta en las noticias, esto va a ocurrir con más aves, digamos que en las zonas norte, pero en el ártico, van a estar pobladas muy seguramente si la tierra sigue muy caliente. Entonces miren que esto, esto no es tan extraño como pareciese, y eso lo podemos inferir utilizando, bueno, ADN y utilizando las bosques. Gracias.